¿Te gustan los reptiles? Muchísimo. A mí también. Y esta historia me tiene fascinado porque los dragones sí existen. Exactamente, pero son los dragones de Komodo. Esta es una especie de lagarto, es el más grande del mundo y nacieron seis pequeñitos en el zoológico del Bronx de Nueva York. Es la primera vez que esta especie se reproduce con éxito en los 122 años de historia del zoológico. Los veterinarios debían monitorear cuidadosamente a estos dragones del Komodo o Komodos adultos que ya cuando se emparejan comienzan a parearse. Sus interacciones durante el cortejo a veces se vuelven agresivas, muy parecidos a los humanos. Y otras especies también. Fíjate que en esta ocasión la hembra que tienen puso una camada de huevos en abril. Estos huevos se colocaron en una incubadora en donde los cuidaron durante aproximadamente siete meses para que finalmente nacieran estas criaturas. Los dragones de Komodo son una de las especies más fascinantes del planeta y estas crías representan un futuro esperanzador para su especie. Fíjole, mira, el zoológico del Bronx inauguró la exhibición del dragón de Komodo en 2014 y los Komodos adultos se pueden ver en el Zoo Center, así se llama este lugar del zoológico, mientras que algunas de las nuevas crías ya se exhiben en el World of Reptiles. Los dragones de Komodo son la especie de lagarto viviente más grande del planeta. Como adultos pueden pesar hasta 150 libras y medir hasta 10 pies de largo. Son nativos de las islas del este de Indonesia de Komodo, Flores Rinka, Padar, Jilimontag y Nusacore. Ok, pero ¿qué comen? Bueno, comen mamíferos grandes y pequeños, incluidos ciervos, búfalos, aves, huevos y también carroña. Y como son depredadores eficientes, pueden comer hasta 80% de su peso corporal. Como los humanos. Oye, vámonos a una pausa y regresamos.